Buenos días desde Estrasburgo, un Estrasburgo que hoy ha amanecido radiante, con un sol fantástico. Y esta semana la grabación que hago siempre desde el Parlamento Europeo se hace en medio de la sesión, por razones técnicas, de manera que no ha acabado. Pero se han discutido ya cosas muy importantes. Hoy es un día fundamental para Europa, hoy se está celebrando la cumbre de Minsk, que decidirá el futuro, por lo menos el futuro próximo, de Ucrania, un país que en estos momentos se está desangrando en una guerra civil soterrada, callada, que a veces no queremos reconocer, pero que está ahí con más de 5.000 víctimas. Veremos qué es lo que pasa. Ayer Federica Mogherini, la alta representante de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, estuvo aquí en el Parlamento, hubo un intenso debate sobre las posturas, sobre qué hacer para solucionar esa crisis. Afortunadamente, aunque hubo algunas voces muy belicistas, algunas voces que parece que no entienden lo que realmente significaría una guerra, de lo que significaría llevar armas a ese conflicto, la voluntad de diálogo fue mayoritaria y esperemos que esa voluntad de diálogo, esa voluntad de pacificar, esa voluntad de reconocer los diferentes grupos que hay en Ucrania, de reconocer las diferentes sensibilidades y, sobre todo, de no dar ni una mínima posibilidad a la guerra, se imponga. Y esta tarde discutiremos aquí, en la Cámara de todos los ciudadanos europeos, el acceso de la ciudadanía a los medicamentos. Un tema que está muy de actualidad, sobre todo después de lo que está pasando con nuestros compañeros, con la gente que está sufriendo de hepatitis C en España y que no puede acceder a los medicamentos. ¿Por qué no se puede acceder a los medicamentos? Por una frase muy sencilla que lo explica el informe que hizo Intermón sobre este asunto. ¿Patentes o pacientes? ¿A quién queremos defender? ¿A las multinacionales o a la ciudadanía? Hasta el momento se ha estado defendiendo a las multinacionales, también por parte de la Comisión Europea, y eso ha provocado mucho sufrimiento en el tercer mundo, sobre todo. Mucha gente que no podía acceder a los medicamentos. Ahora ese problema es una cuestión de la globalización, nos llega también a Europa. ¿Vamos a reaccionar finalmente? Aunque sea cuando tenemos el mal dentro de casa, ¿vamos a dejar que las empresas puedan hacer medicamentos genéricos baratos para que la gente pueda sanar, para que pueda curarse? ¿O vamos a seguir protegiendo a las grandes multinacionales y sus beneficios multimillonarios? Ese es el debate esta tarde aquí, en el Parlamento Europeo, y esperemos que las decisiones que se tomen sean sensatas y sean a favor de la ciudadanía. Gracias.